¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chicos! ¡Y mis Kregs! El día de hoy ha salido un nuevo modo de juego ¡Wow! ¡Sí! Sí, así como lo escuchan, chicos Y es nada más y nada menos que este que tenemos por aquí A ver, ¿dónde está? ¡Revolución! ¡Nuevo Amanecer, hermano! Vamos a estar probándolo Hemos entendido que están volviendo los modos más vejitos de todo Free Fire Y pues bueno, vamos a estar probándolos a ver qué tal A ver si lo han remasterizado o algo por el estilo Así que bueno, empecemos con el video ¡Y listo, mis Kregs! Ya me encuentro por aquí, en el avión No, hermano, ¿eh? ¡En el caballo! Y pues vamos a caer en un lugar donde hayan bastantes personas Para que esto se ponga muy, pero muy bueno, ¿eh? Y creo que en esta ocasión he decidido caer en mi Masakti Y pues bueno, quiero ver cuáles serán las primeras impresiones al jugar este nuevo modo ¡Oh! ¡Que una persona viene por allá! Atentos, atentos, atentos Ya me han entendido que en este modo se usan como poder Como que se corre rápido Aún no lo sé muy bien Pero vamos a ver ¡Ojo! Vale, ya tengo mi primera arma Por aquí tenemos otra cosa Y si nos fijamos Arriba de la barrita de la vida Existe otra especie de barrita Se está llenando, ¿eh? Si se fijan muy bien Se está llenando ¡Ojo! ¡No! ¡No! Pongo eso por ahí ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, mis Kregs! Sí, compa, va a salir por allá Y salió, y salió Pero yo me voy, me voy, me voy, hermano ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No! Eso se me pone muy difícil, ¿eh? ¡Corre! ¡No mires atrás! Estoy corriendo contra alguien que tiene un MP40 ¡Vámonos, mis Kregs! ¡Que no tengo arma de corta! Miren eso Ya me estoy asustando, ¿no? ¡Ujo! ¡Bien! ¡Nuestra primera kill! Voy a lotearla, voy a lotearla, voy a lotearla Pongo eso por ahí ¡Y lo mandamos también! Muy buena pared para bloquearlo, hermano ¡Muy bien, soldado! Uy, me sorprendí de eso que hice Bueno, bueno Vamos a lotear ¡Y perfecto! Uy, si se fijan Yo tengo la barrita llena Con esas kills que me hice He casi llenado la barrita Y me aparece otro botón Que es como de subir el nivel Vamos a probarlo ¡No! Me van a matar, me van a matar, me van a matar Buenísima, me metí Bien pensado, Woody Y aquí lo voy a estar probando A ver qué tal Se viene, lo voy a aplastar Bueno, vamos a dejarla que se llene Vamos a dejarla que se llene completamente Que ya no falta nada más Eh, un poquito Y ahí sí se viene lo chido Vamos a ver qué hace esta cosa Ojo Mientras voy a ver si puedo matar a ese compa de allá Bueno Y ya no voy a esperar más Voy a aplastarle Y ojo, ¿qué me da? A ver, espérate, Greg Me dice aumenta el daño La durabilidad de la armadura Aumenta la tasa ¿Qué? No entiendo nada Vamos a elegir ese Ah, ok Me da cositas Vale, vale, vale Me da para reparar No sé Como la mochila El chaleco Está bueno eso, eh No pensé que era así este modo Pues sí, güey No mames A ver, a ver Voy a seguir investigando más cositas ¿Y qué tiene? Dice No tiene nada de pared glue A ver, ok Aplasté una cosa que ni sé En teoría me tendría que dar una pared glue Pero no me dio nada Me siento estafado No, hermano Aún no lo entiendo bien Bueno, pero vamos a seguir nuestro camino Que igualmente tenemos que ganar esta partida No puedo argumentar nada ante esa lógica ¿Qué? Y yo queriendo comprar paredes Y aquí no hay ni tienda, hermano ¿Qué me está pasando? O bueno, ¿qué le está pasando a Garina? Que no he implementado ni la tienda No te la puedo creer ¿Y ahora cómo voy a conseguir paredes? No lo sé Tú dime Bueno, consólalo con mi habilidad de pingüino nada más Que es mi única salvación en este momento Que yo creo que debo matar a más personas Ojo, ojo Una MP5 me la va a llevar Ya que tenemos la nueva MP5 evolutiva Que en este momento no ha salido aún Señor, qué suerte tienen algunos Emis Kregs, como les comentaba Seguramente debo matar A un lado Ojo, más despacio Velocista A más gente Ojo Este se me corre muy rápido No Este se me cómo hace para correr muy rápido Hermano ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? No te lo puedo creer ¿Un hacker? ¿Es hacker, hermano? ¿O qué? No creo ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo me mató así, hermano? Corría muy, pero muy rápido Uy, se lo bajaron ¿Pero qué? ¿Se va a curar? Este modo está bien raro, eh Necesito entenderlo No sé si era hacker O es una habilidad No lo hace Rick Pero está bastante bueno Si se puede correr así Y bueno, chicos Apenas acabamos de caer Y en este partido Vamos a intentarlo hacer mejor Ya que no lo entendí muy bien Bueno, no sé si estoy confundido Porque vi un compa Que corría muy rápido A más que... Ojo ¡Ese me corre muy rápido! ¡No! ¡No sé! Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver Y... En esto sí voy a investigar a más Ojo que por aquí tenemos De nuevo la MP5 Muy bien Empezamos fuerte, eh Ojo Mi primera víctima ¡No! Quiero hacer amigación Pero perdóname, hermano Ahorita no estoy por amigaciones ¡Ja, ja, 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 ja! Ojito, mis crex Que por acá he visto una persona Que se está peleando con otra Vamos a ponerlos en su lugar Ojo A ver Se vengan lo chido Ya puedo activar esto Pero dice aumento de la reducción Aumento de daño SMG Aumenta el nivel Vamos a aumentar el daño de la SMG ¿Ok? Vale, ya tengo Aumentado el daño de la SMG Se viene, se viene, se viene No, no te vayas ¡Bien! Lo hemos matado, lo hemos matado Ojo Buena Segunda kill ¿Y por qué tenemos otro? ¡Bien, un rojito! ¡Y cinco rojitos más! Bueno, uy Estamos pegando bastante rojos No sé si porque le subí la habilidad O por qué, hermano Pero andamos pegando muy bien, eh Y atentos que ya le estoy aprendiendo a usar estas cosas Y mi objetivo ahora mismo Es aprender a usar La que te da velocidad de correr No sé si exista o no Pero bueno, vamos a descubrirlo A ver Voy a intentar activar otra cosita más Aumenta el daño, dice Aumento de daño de armas cuerpo a cuerpo No, cuerpo a cuerpo no No me sirve usar cuerpo a cuerpo La durabilidad de la armadura no baja Ok, esa me interesa, eh Obtengo un accesorio de nivel 3 aleatoriamente Ojo, me dio uno Obtengo la granada de pared luego después 346 minutos más tarde Y espero que en esta no me maten, chicos Porque si no, estaría en la ruina Como siempre Y ahora sí, nada más Que yo creo que tengo que esperar A que se cargue de nuevo Y recuerden que si hago más kills Seguramente se va a llenar más rápido 3 y 28 de la madrugada Ojo Algo anda mal ¿Qué está haciendo ese compa ahí? Uy, se va a curar, se va a curar ¡Toma! ¡Mal peso, hermano! Tenía la de curarse Bueno, yo me la voy a llevar Buena idea, Scooby Y mis cracks Ya nada más quedan 8 personitas 7 porque acaban de matar a uno Y yo todavía no encuentro La posibilidad De correr rápido No sé por qué, hermano Pero hace rato me mató un compa Que corría muy rápido No sé si era hacker ¿Un hacker? ¿Qué es hacker, hermano? ¿O qué? ¡Despierta! ¿O qué pedo con ese crack? A ver Atentos que por acá Parece que hay una persona ¡Uy! Esas cajas están bien raras ¡Sal de ahí! Sí, sí, sí Una persona, es una persona Vamos a matarla, vamos a matarla ¿No se da cuenta que estoy o qué? Bueno, le voy a llegar, le voy a llegar Espero que no me mate ¡Deseen mi suerte! ¡Deseen mi suerte! ¡Uy! ¡Corre muy rápido! ¡No! Otra vez estoy en problemas Mis cracks ¿Pero esta gente ¿De dónde sale? No te la puedo creer, hermano Tengo miedo ahora mismo ¡Tengo miedo! ¿Qué? Me llegaron de todos lados No, pero tengo Tengo esta cosa A ver Púrate, Craig Esto está muy difícil, ¿no? Esto se pone cada vez mejor Púrate Uy, le di todo rojo Pero no se murió Atentos ¿De otro lado me están dando? No, ya estoy muerto No, hermano No sé qué hacer ¡Con permiso! Estoy muertísimo Todos me siguen por ser verde Púrate, Craig Púrate, Craig ¡Alzale, Samira, Craig! ¡No! ¡Ya valió madres, hermano! No, ya valió madre No sé cómo estoy durando bastantísimo ¡Qué porfec! ¡Me han matado! ¿Cómo puede ser posible, hermano Ganar aquí? Algunos tienen velocidad rápida Velocidad al 3.000 Y te salen de todos lados ¡Hermano, esto está muy difícil! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Tepi! ¡Vámonos! Así que, mis Cricks Lastimosamente no lo puedo ganar Pónganme en los comentarios Sus consejos Para poder jugar nuevamente En este modo Y ser todo un pro Así que se me cuidan mucho Y los leo por ahí ¡Chau, chau! ¡Vámonos!